muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal bienvenido a un episodio más de este es con 2 war of the chosen vamos a continuar donde lo habíamos dejado estado echando un vistazo al tema de los de los vínculos o lo enseña aquí al tema de los vínculos y he visto que esta que está aquí la francotiradora tiene también buena relación con no solamente con shannon gray porque además me da cuenta es que me da cuenta que shannon gray tiene buena relación con casi todos así que he pensado que quizás está dejarla para otra gente que tenga peor relación con otros y al francotiradora unirla por ejemplo con a vida y bis que también tiene un 9.9 no un 10 como ésta pero un 9.9 aparte he estado viendo cosas de los soldados aquí no se ve aquí he estado viendo cosas referente a la inteligencia al parecer la inteligencia de combate indica cuántos puntos su que coge el personaje al subir de nivel ahora hacer acciones y demás estos puntos creo que son los que después se usan para subir al personaje ponerle habilidades ponerles cosas así que quiero intentar potenciar a los reclutas que tenga que tengan mayor inteligencia creo que la comando que tenemos al principio que estaba herida también tiene inteligencia alta y ésta y otro recluta más también la tienen así que por un lado quiero emparejar a la francotiradora con la que comentado antes y acciona que es esto de aquí también he estado viendo con quién se lleva bien y voy a llevar a tina griffin para que se para que se empareje con con fiona más que nada por lo que digo de la inteligencia alta vale así que ese será en principio el siguiente grupo que llegamos vamos aquí al puente comandante bien creo que aquí tenemos algo a pesar de los esfuerzos de advent aún hay gente que se niega a creer sus mentiras es hora de que sepan que no están solos ya hemos localizado un objetivo para nuestra primera operación señor dada nuestra ubicación actual es imposible que el sky ranger alcance esa posición quien ha dicho nada del sky ranger jen informe de situación listos la respuesta corta que no será mejor que todo el mundo se agarre bien nos movemos y si lo contigo ese es el lema o el eslogan de es que todo el día que nos dice que no se ponga y lo confía y lo confía ojalá vaya una visita eh ¡hasta luego! jajaja ojalá vaya una visita eh jajaja jajaja jaja jajaja jajaja jaja Estamos listos para actuar, comandante. Si atacamos a Adven allá donde esté, ayudaremos a reforzar la resistencia. A cambio, ésta ofrecerá personal y apoyo material a nuestras operaciones. Nuevo objetivo adquirido. Hemos adquirido un nuevo objetivo para nuestras operaciones de guerrilla contra Adven, comandante. Operación Camino al Acidente. Destruir el repetidor alienígena. La dificultad fácil. Recompensa Stanislav Dobrynin. Un ingeniero. Vamos allá. Vale, un botín. Vamos a quitar entonces a toda esta gente. Y a llevar en principio solamente a la francotiradora, porque como digo, la quiero emparejar con, hemos dicho... ¿Avi Davis era? A ver, ¿Avi Davis tenía buena relación con esta, verdad? Sí, vale. Y por otro lado, aquí la llevará Fiona, que es la que tiene inteligencia alta. Y la iba a emparejar... ¿Con Tina Griffin era? ¿Lo he dicho antes? Creo que sí. Tina Griffin... ¿Con Fiona? Vale, sí, tiene un 9. Vale. Vamos a ir así. Eh... No me deje de iniciar... Ah, vale. Tengo que ponerle botiquín, ¿no? ¿Me ha dicho alguien? Vale. Voy a llevarle botiquín, pues no sé, con esta, por ejemplo. Tengo el botiquín con esta. Dale, ahora sí me deje de iniciar misión. Vamos allá. Llevamos solamente de los que hemos llevado antes, solamente llevamos a la francotiradora, ¿vale? La idea también es llevar a tres reclutas para que vayan subiendo de nivel y vayan cogiendo sus clases y tener un poco un abanico de personajes del que poder elegir. Vamos allá. Empezamos misión. Es bueno tener tanto personajes subidos bastante de nivel, que también tenemos que hacerlo, como tener un rango de gente que el poder elegir. Vale. Tenemos que neutralizar todos los enemigos y destruir el repetidor alienígena. Vamos a los túneles bajo Pekín. En los túneles bajo Pekín, o sea, en la nave esta, el Sky Ranger... El repetidor de comunicaciones está delante. Acudan a destruir el objetivo. ¿El Sky Ranger me ha tirado dentro de unos túneles? Bueno, no sé. Supongo que tendrá un boquete gordo arriba por el que colarse. Me ha tirado dentro de unos túneles. Vamos a ver. Objetivos a la vista. Si pulsas Alt izquierda, se mostrará una previsualización de los enemigos que son visibles en la ubicación de ruta actual. Vale. Creo... Objetivos a la vista. Sí. Es esto. Creo que esto... Estoy casi seguro que esto es esto que tengo ya aquí configurado. Esto yo en la configuración de inicio del juego había un botoncito que ponía mostrar objetivos a la vista o algo así y lo marqué. Esto no es ningún mod ni nada de alguien que lo haya hecho, que ya he comentado que de momento, y creo que va a ser así, quiero jugar la partida entera sin ningún mod, sino que es algo que trae el propio juego. Supongo que se refiere a esto. Esto lo que hace es que cuando yo me coloco en esta posición, por ejemplo, si hubiese enemigos por aquí, me indicaría aquí donde pone objetivos a la vista quién voy a ver desde aquí. Y por lo que me ha parecido entender, es lo mismo que darle a la izquierda. O sea, que a lo mejor con la izquierda podría quitar esta opción y darle cuando yo quisiera. Pero bueno, casi que prefiero verlo siempre, así me tengo que estar dándole poco a poco, ¿no? Vale. Tenemos que destruir eso y tenemos 7 turnos. Turnos hasta la finalización 7. Vale. Pues, hostia, está lejos para ser 7 turnos, ¿eh? De hecho, lo veo bastante lejos. Tenemos que movernos rápido. Estamos ocultos, así que vamos a intentar... Esto no llega aquí. Vamos a intentar con el que llegue este. Vamos a ponerlo hasta aquí porque no sé si ir por el centro o ir por el lado. Quizá es mejor ir por aquí, ahora que lo estoy pensando. Porque por esta zona no creo que vengan enemigos por la derecha. Así solamente nos encontramos los que estén de frente. Sí, me gusta. Prefiero esa idea. Voy a coger a esta de aquí, a ver si consigo seleccionarla. No. Bueno, voy a moverla aquí. Hacer los movimientos cortos primero. Vale, nada. Ya que no hay nada aquí, me voy a arriesgar a dar un paso más largo con esta. Vale, ya hemos visto algo, ¿eh? Hemos visto algo. Uf, y en realidad está bastante cerca. Está bastante cerca. Espero que no me vean. Pero es que tampoco tiene sentido quedarme tan lejos porque tan lejos no voy a hacer nada. Me tengo que acercar. O sea, quiero decir, todavía no los voy a poner en guardia porque no van a hacer nada de tan lejos la guardia. Tengo que acercarme. Aquí. A ver, esperemos que no anden para acá. Uf, están andando un poco para acá, ¿eh? No sé si es suficiente para que me vean. No, no me han visto. Vale. No han visto, con lo cual podemos empezar con una buena granada ahí, que creo que es lo que vamos a hacer. ¿Quién va a tirar la granada? ¿Tú llegas? Ah, esta no llega. Creo que va a tener que ser la francotiradora, ¿verdad? Ah, no, mira, Fiona también llega. Vale, Montal la va a tirar entonces Fiona. Y esta gente, voy a ponerlos en guardia. A ti te pongo en guardia. Y esta podría avanzar un poco más antes de ponerse en guardia. Podría avanzar aquí. Lo que pasa es que, claro, se va a quedar muy expuesta si después no lo matamos. Vamos a ponerlo así. Y con Fiona tiramos la granada aquí. Venga. Vamos a empezar con fuego. Bien. Y ahora, como avances para este sitio, te vas a comer todas las guardias. Ascenso conseguido. Venga, dime que vienes para acá. Vente para acá con nosotros, hombre. No huyas. Bien. Perfecto. Ea, cayó. Solamente se ha comido... Solamente ha hecho falta una guardia. Vale, ya nos hemos quitado a dos enemigos del medio. Oh, qué de cosas. Vale. Vamos a ver. Ah, mira. Abby Davis ha subido. Vale, esta es la que la ha dado de guardia. Y Fiona no ha subido. Sí, ha subido también. Vale, estas han subido ya de nivel. Genial. Ya son una clase. Ahora desblocaremos la clase. Voy a intentar moverme con esta aquí. Voy hacia ese lugar. A ver si se vea alguien más. De momento, ¿no? Voy a seguir avanzando hacia delante. Ya digo, porque si nos metemos... Nos podríamos meter por aquí en medio, pero nos arriesgamos a que nos vengan por los dos lados. Por los dos flancos. Prefiero tener un solo sitio de... Que nos puedan llegar. Esta... Uf, no lo sé. La francotiradora. Voy a asombarme aquí. Vale, no veo a nadie. Voy a poner aquí ahora. Vaya, nos han visto. Claro, ya no estamos ocultos. Vale. Esta está... Esa no está ahí muy bien puesta, ¿eh? No sé si ponerlos en guardia. Sí, venga, voy a ponerlos en guardia. Y esta también. Venga, si se acercan... Ah, y he puesto en guardia la que no era. He puesto en guardia esta de aquí atrás. Esa sí debería haberla movido. Pensaba que estaba seleccionando a la otra. Bueno, da igual. Vale, le ha hecho algo de daño. No mucho, pero bueno, algo. Y la otra no llega a la guardia, claro, porque está muy lejos. Vale, al menos ese parece el... Ese parece que no ha hecho nada, ¿no? El... Ay, no me sale el nombre ahora. El sectoide. Parece que no ha hecho nada, ¿vale? A ver, ¿cómo estamos aquí? Eh... Francotirador. Poco tiro. Claro, aquí está muy cerca por un francotirador. No sé si debería tirar incluso la granada con esta. Pues mira, sí, no es mala idea. Le rompo toda esta cobertura al sectoide. Vamos a tirarlo, venga. Vale, le dejamos a dos puntos y la cobertura... Ah, bueno, no, pero sigue cubierto detrás de la... De la columna esta. Vale, esta es la que está más cerca. Se puede venir... Mira, aquí es cobertura completa. Vale, pues vente para acá. Lo que pasa es que es que... Te va a flanquear el otro, ¿verdad? Vale, los que están más alejados, ¿hasta dónde pueden llegar? Es que en realidad están muy lejos para hacer nada. Vente aquí mismo. Esta debería haberla movido antes. Es que me he equivocado con lo de la guardia de antes. Tiene tiro, ¿eh? No, esta la voy a dejar en guardia. A Abby Davis la voy a poner... Lo que pasa es que, claro, si le pongo... Es que es lo mismo. Si le pongo ahí me va a flanquear después el sectoide, ¿no? La pondré aquí. ¿Qué tiro tienes aquí? 47, ¿eh? 47 no es un mal tiro. No, pero voy a dejarla en guardia. O un segundo. Granada. ¿Podría tener una granada? No llega. Ah, no llega. Nada, en guardia. Y nos queda solamente Tina, ¿no? Que no sé si... Es que tengo que moverme, en realidad, ¿eh? Tengo que darme prisa. Venga, me voy a arriesgar a ponerme aquí. Un poco esto es arriesgado. Pero me hace falta moverme. 51, 37. Vamos a poner en guardia también. Ya verá qué hacen esta gente. Uy, cuidado. Esto nos va a atacar si únicamente... Control mental resistido. He intentado controlar mentalmente a las francotiradoras. Vale, y eso no se mueve. Con lo cual las guardias han sido para nada. Uh, ¿dónde va esta? ¡Hostias! Oye, pues... Bien. Bien. Lo sé, lo sé, lo sé. Tengo que matar al... A este cuanto antes, ¿eh? Me voy a venir aquí. Creo que... Creo que... Es peligroso, pero tengo que matar a este. Quedan pocos turnos ya. Espero que no haya nadie. Y espero... Oh, oh. Pues sí que hay gente. Sí que hay gente, ¿eh? Tú vente aquí. Marchando. Esta... No, no, cuidado. Esta llegaría con la granada aquí. Sí, pero claro. Esta es el mío. Estoy pensando en... No sé si echarme para atrás con esta. Voy a venir aquí con esta. Y con esta otra voy a cargarme... Al septoide este ya. Ya, creo que nos hemos quedado sin granadas, ¿eh? Pánico eliminado. Vale. Ah, vale. Ahora puedo moverme. Vale, vale, vale. Vale. Ahora que he matado al septoide, entonces puedo moverme. Eh... Debería posicionarme para ir destruyendo eso, ¿verdad? Diría que sí. Desde aquí. No lo veo desde aquí. Voy a poner aquí. Espero que no haya nada de más. Yo creo que ya está bien de enemigos para ser otra de las primeras misiones. Ya no es el tercer grupo que nos encontramos. Vale. Lo tiene a la vista. Vale, a ver si con suerte el turno siguiente podemos cargarnoslo. Y con esta... Me voy a acercar hasta aquí. Está bastante lejos. Nos ponemos en cobertura alta al menos. Cuidado, vale. Fallado. Gracias a la cobertura alta. Espero. Quiero pensar. Y ahora cuidado con este que no se me está flanqueando alguno. Vale, ha fallado. Menos mal. Me están disparando. Menos acercándose a nuestra posición. O viene gente. De 4 a 6. Voy a tener que disparar a esto porque... Si no se me va a ir el turno. O sea... Y con suerte... Con suerte lo puedo destruir ahora. Si se ha con 6. Y si no... No. Pues nada. Entonces tendría que esperar al turno siguiente. O sea, tengo entonces el francotirador ocupado dos turnos. A ver, creo que me voy a venir para esa posición. A ver, esta gente es donde llegarán. Uf, uf. Pues más gente aquí no me gusta nada la idea, ¿eh? ¿Este qué tiro tiene? 54%. Me voy a poner aquí y me voy a poner en guardia. Bueno, espérate. Podría también disparar a esto. No, no. Me voy a poner en guardia. Aquí viene gente. Aquí me voy a poner... Esto también es peligroso, pero... Es que no me queda otra. Aquí no puedo cubrir con esto. Sí, más o menos. Vale. Puedo poner una aquí y en guardia también. Joder, está la cosa tensa, ¿eh? Está la cosa muy, muy tensa. Y aquí me voy a poner aquí y en guardia también. Vale, venga. Dos más. ¿Qué dos? Tres más. Joder. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta gente? Venga, hombre, que la guardia... No, no me la guardia por lo menos. Vale, uno menos. Otro menos. Y este lado está en guardia también, ¿verdad? Sí, está en guardia el otro. Vale. Vale, perfecto. Hemos acabado con los refuerzos. Muy bien. Eso ha sido muy bueno. Lo malo es que el contador sigue bajando y están todavía los otros dos por ahí. ¡Uf! Mal sitio ese, en realidad. Mal sitio ese. Ya esto me va a flanquear, ¿verdad? No le dispares al mismo. ¡Uf! ¡Uf, uf! Venga por ese, ¿eh? Vale, vamos a ver. ¿El francotirador tiene algún tiro bueno? No, es que están todos muy cerca. El francotirador va a tener que cargarse el repetidor, ¿eh? Y lo malo es cómo le damos al otro. ¿Cómo le damos al otro? A ver. Vente aquí y, por favor, no me falles el tiro. 84% dime que no falles, anda. Vale, uno menos. Solamente nos queda uno, ¿eh? Mira, ha dejado algo, además. Vale, esta está aquí peligrando, ¿eh? Me voy a venir casi que aquí. Ah, mira, esta se puede curar. Pues me voy a curar, ¿eh? A curar o lo pongo en guardia. A ver, la francotiradora tiene que cargarse eso. Bueno, también... Espérate, puede también destruirla este, es cierto. Pero es que es lo que digo, el disparo de la francotiradora... Un 23%, ¿no? Vale, la francotiradora se va a cargar eso ya. Venga, sí, cárgatelo ya. Hacemos el objetivo al menos en el último turno, ¿eh? Ponte aquí. Y no sé si disparar, a ver qué tiro tienes. 34, no. Ponte en guardia. Y venga, esta se va a curar. Más vale que se cure. Que solo queda uno. Vale. Se mueve. Ah, ha fallado. ¿Va a ir otra vez a por ese? No, a por la francotiradora. Uf. Vale, tenemos que intentar matarlo ya, ¿eh? Como sea. ¿Llegamos? Tres, llegamos. Vale. Esta de aquí, de hecho, a ver, la de aquí... Tiene que recargar. Así que como tiene que recargar, voy a venir aquí para coger eso. El objeto. Yo no sé si el objeto lo coge... Si termina la misión o no. Creo que sí. Pero no estoy seguro, ¿vale? Como no estoy seguro, voy a cogerlo y voy a recargar. Vale, y ahora con el resto espero poder matar al otro. A ver, si con esta... A ver que me giro un poco la cámara. Si con esta me vengo... Venga, aquí mismo. Vale, cuatro de daño. Y esta con la pistola yo creo que puede matarlo ya. Vamos a abrir una aquí. Disparar pistola. 100%. Vale. Perfecto. Blanco inutilizado. Menas 1-5. Estado confirmado. Todos los enemigos han caído y la zona es segura. Menas 1-5. Estado confirmado. Misión cumplida. Lo que pasa es que nos han herido a dos, ¿eh? Pero ha estado ahí muy, muy justo de tiempo. Porque en el último turno con refuerzos incluidos. Uh, mira, me gusta con el fuegocito así de fondo. Lo que no me gusta es el... Ah, vale, el cartel también es el texto. Bueno, pues yo creo que lo voy a dejar así en realidad, ¿eh? Ah, no, al azar. Ya ha cambiado. A ver, opciones de fondo. Hostias, hay un montón, ¿eh? ¿Dónde está el fuego? No lo veo. No veo el fuego ahora. ¿Por qué no veo el fuego ahora? No es el fondo, diseño. Pues no sé cómo poner el... Esos fondos no me salen a mí. ¿Por qué no me salen a mí esos fondos? No sé dónde están esos fondos, ¿eh? Efecto, nada, lo veo aquí. Tierra a lo lejos. Aquí. Vale, vale, llamas. No lo veía. Joder, estoy ciego. Vale. Llamas. Vale, porque creo que voy a dejarla a sí mismo ya, ¿no? El texto no me gusta, pero es que si lo quito... Se me quitan las llamas de fondo, ¿no? Vale, está bien así, venga, dámnos un poquito más así para que salga este entero. Continuamos. Las autoridades de Advent han anunciado un incremento en las cuotas de reclutamiento de este mes. Se anima a los ciudadanos a visitar voluntariamente el centro de reclutamiento más cercano. Recordad, solo podremos construir un mañana mejor juntos. La pena es que nos han herido dos soldados, ¿eh? Pero bueno, yo creo que para, yo digo, para los justos que ha estado, no ha estado mal, ¿eh? ¿Qué más teniendo en cuenta que llevamos a tres reclutas? 15 días y 15 días. No son tan graves como la otra, pero bueno, las heridas de la otra. Vamos a ver a... Por cierto, el tema de los vínculos. A ver. O dos ERTI, ¿quién era? Ah, vale, estas dos estaban juntas, vale. A ver si... Esta con Griffin... Vale, está así, así, ¿eh? Le queda poco. Y esta era con Chen, con la... Vale, esta también está a punto de... Vale. Lo estamos entonces haciendo bien, o eso creo. Vale, ascendemos a esta. Un especialista. Protocolo de ayuda, ¿vale? Y esta... Otro tirador. Vale. Y este es un comando. Vale. Aprendemos un poco de cada. Y está ascendido, vale. Ahora podemos elegir entre... La rama de franco tirador o la rama de pistolero. Vigilancia larga. Permite activar la guardia con vista de pelotón. A ver. Al igual que la habilidad de guardia que mejora, vigilancia larga sufre una penalización básica en la puntería. Vigilancia larga también sufre la penalización de vista de pelotón en la puntería que aumenta con la distancia. O sea, podemos... Vale. Podemos usar la guardia estando más lejos de la cuenta. No me convence mucho eso, ¿eh? ¿Cómo salgo de aquí? Vale. Devolver fuego. Devolver fuego solo se activa una vez por turno. Devolver fuego se puede activar por ataques cuerpo a cuerpo y de ara defecto. Devolver fuego no se activa cuando el ataque proviene de disparos en guardia. A ver. Bien. Sería bueno que leiese primero lo que hace la habilidad antes de leer los detalles, ¿no? Cuando el enemigo te dispara, devolver lo disparas automáticamente con tu pistola una vez por turno. Pues me gusta eso más en realidad, ¿eh? Creo que sí, que me gusta más el devolver fuego. Vamos a ponérselo. Sí. Cuando le disparan, pues puede... Puede volver con la pistola, está bien. Lo que pasa es que este va a estar 15 días fuera de juego. Esto porque se está... Se ha como puesto con el borde blanco, pero no es tan vinculado, ¿vale? No sé por qué se ha puesto con el borde blanco. Vale. Hemos conseguido una mira láser, una... Un SCP de actividad avanzada, más 17 de esquivar, cadáver de soldados de Akven 6, dos de sectoide y uno de oficial, ¿vale? Continuamos. Ahora que tenemos ayuda, podemos empezar a retirar el equipo viejo y los escombros de la nave para dejar sitio a nuevas instalaciones. Vale, nos han dado a Stanislav Dobrynin. Un... un... Eh... ingeniero era, ¿no? Diría que sí, que era un ingeniero. Iniciar excavación. Vale, nos dice que le vemos aquí. Para limpiar estas habitaciones, primero debemos asignar un ingeniero a la tarea. En cuanto nos adentremos en las zonas más alejadas de la nave, harán falta más tiempo y mano de obra para dejar espacio a las nuevas instalaciones. Vale, pues vamos a excavar. ¿Excavar no puedo? Vale, tengo que quedar aquí, vale. A mí me parece bien. Solo tiene que avisar y empezamos, comandante. Las excavaciones están en marcha, comandante, pero nos llevará bastante tiempo limpiar todo eso. Cinco días tardan en excavar esto. Comandante, hemos recibido una transmisión segura de origen desconocido. La estoy enviando a sus dependencias. Vale, no sé si... Bueno, supongo que, venga, vamos a ver... Bueno, no, voy a dejar aquí siempre. Creo que voy a intentar hacer eso. Voy a intentar seguir un poco el patrón de... De primero hacer un poco las cosas que me están diciendo la nave y demás. Y después hacer la misión y seguramente termino los vídeos después de la misión. ¿Vale? Por intentar seguir un poco un patrón, ya digo, en todos los vídeos. Este está cerca de la media hora. Es algo cortito, pero ya digo que, como dije también en otros, si ahora continúo se me va a ir ya la hora, hora y pico y no es la idea. Bueno, hemos hecho otra misión bastante justita, por lo que he visto. No ha caído nadie, pero sí que es cierto que nos han herido dos soldados. No sé si... Creo que tengo que intentar mejorar un poco. No sé si lo estoy haciendo bien del todo o estoy teniendo mala suerte, pero la verdad es que ya digo, esta misión me he tenido que esforzar mucho ahí los últimos turnos para cumplirla porque es que si no, vamos, me falta... Me iba a perder por turno, vamos. En fin, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Y como siempre digo, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado aquí conmigo. Y espero veros en futuros episodios. ¡Hasta luego!